Así como que haya mujer señor hace dos mil años Necesito solamente tocar el borde de tu manto Solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto señor Así esta noche hoy como un pueblo señor queremos extender nuestras manos a ti Que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida a Dios Para llegar a la estatura del varón perfecto Así como aquella mujer quizá Hemos gastado todo Intentado todo Dice la Biblia que hasta lo último Ella había intentado Y no le iba bien Le iba peor dice Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad Que Jesús pasaba por su ciudad Oh querido hermano Jesús está pasando tu ciudad este momento Él está pasando con un manto de misericordia Extendiéndote a ti Su amor Su perdón Él quiere levantarte Él no te quiere ver derrotado Él no te quiere ver abatido Solo extiende tu fe Como aquella mujer lo hizo Él está pasando por tu ciudad Si tan solo Pudiera tocar el borde de su manto Si tan solo Pudiera ver su rostro Si tan solo Pudiera tocar sus manos Libre sería Yo sé Yo sé Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Tocara el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Tocara tus manos Tocara el borde de su manto Libre sería Yo sé Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Solo necesito una mirada tuya a Dios Dilo conmigo Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Oh si Dilo conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús 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 Sí señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 nombre sin igual Jesús Jesús Nombre sin igual Jesús ¡Aleluya! Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor